Hoy nos encontramos nuevamente aquí, dando esta rueda de prensa. Se encuentra el compañero Feliz San Antonio Mántaras Villar, el diputado Andrés Ceballos Sábalos y su servidora Alicia Ramos Ramírez. Y somos integrantes de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión Coordinadora a nivel estatal. Y vamos a hacer esta rueda de prensa, que es para informarles a ustedes que nos sumamos al apoyo, a la propuesta de nuestro líder nacional, el senador Alberto Anaya Gutiérrez, en pedir más que nada que sea un líder tabasqueño el que esté al frente de nuestro partido estatal. Y nos sumamos. Quiero que sea nuestro candidato para la presidencia de la República para el 2012, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le dejo la palabra al diputado Ceballos, que es el que trae la información más completa. Nosotros hemos venido expresando que una de las razones que nos llevan a tomar esa determinación a nosotros es porque López Obrador es el ciudadano más representativo de la izquierda mexicana, también que ha recorrido a lo largo y ancho el territorio nacional, conoce sus problemas y soluciones, y creemos que con el concurso y participación del pueblo habremos de salir de la crisis y encauzarlo por las vías del crecimiento y desarrollo. Eso es muy importante para nosotros. También que López Obrador ha sido un buen gobernante cuando fungió como jefe de gobierno del Distrito Federal, así lo constatan los hechos. Haber ganado el proceso electoral del 2006 por un amplio margen, más de 15 millones de votos, aunque nosotros sabemos que le fuera arrebatado el triunfo, ganado legítimamente en las urnas por la mafia en el poder, y sus representantes que en su momento veían a López Obrador como un peligro para México, cuando nosotros sabemos que los verdaderos enemigos del pueblo son los que lo tienen sumido en la pobreza, en la desesperación, en la angustia, en el hambre, y a un país sin futuro. Eso es lo más lamentable. Ante esos hechos, nosotros nos estamos pronunciando abiertamente para que sea Andrés Manuel López Obrador, nuestro candidato a la presidencia de la República en el 2012, estamos apoyando y sumándonos a la propuesta que nuestro Instituto Político a nivel nacional, y en particular está siendo nuestro líder nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, y vamos con todo para ganar la presidencia de la República, las senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías, y por supuesto la gubernatura del Estado de Tabasco, para lo cual nosotros hemos venido patentizando todo nuestro apoyo para que la senadora Rosalinda López Hernández sea la candidata al gobierno del Estado en el 2012, que tiene todas las de ganar y nada las de perder, y que es una mujer de altura que le daría prestigio y que dignifica la política. Amén de otros detalles y pronunciamientos que hemos hecho sobre este gran personaje, legítimo es también que otros aspirantes quieran la gubernatura dentro de las izquierdas, pero también señalarles que para lograr todo este resultado, necesitamos la conjunción de esfuerzos. Las izquierdas no están debidamente agrupadas, aglutinadas, hay mucha división, necesitamos aquí en Tabasco en particular que el PRD ya diga que se la juegan con López Obrador, como nosotros lo estamos haciendo y lo está haciendo nuestro instituto político. Un poco, únicamente el Partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia y el PT, ya estamos trabajando sobre las candidaturas rumbo al 2012. El PRD ni a nivel nacional ni local ha hecho un pronunciamiento. Ellos están en espera de encuestas y de posicionamientos de sus más representativos aspirantes, como lo son Marcelo Ebrat y Andrés Manuel López Obrador. Nosotros somos el instituto político que más ha apoyado a López Obrador del 2006 a la fecha y que no hemos declinado en nuestra posición y lo vamos a seguir apoyando, cueste y pase lo que pase. O sea, no estamos ahorita con él y mañana vamos a retirar nuestro apoyo. Ese es el acuerdo nacional de la Comisión Ejecutiva Nacional de jugárnosla con López Obrador y estamos patentizando todo nuestro apoyo a la dirigencia nacional, más no hacia la local, porque esta no va en el mismo compromiso y propósito. Ellos están en otra dimensión. Pareciera ser que están en contra de López Obrador, y hay que subrayarlo. Esto pareciera ser que se están vendiendo intereses mezquinos, bastardos y corruptos en la entidad y valdría la pena que aquí haya el cambio que decía mi compañera Alicia Ramos Ramírez con un carácter urgente, que ya venga esa renovación y que sea un tabasqueño legítimamente el que asuma la dirección del Partido del Trabajo y que lo lleve a buenos términos. Aunado a eso, y dejándole posteriormente al uso de la palabra a mi compañero, a ver si nos habla sobre esos convenios de colaboración que está llevando a cabo nuestro Instituto Político a nivel nacional con diversas agrupaciones, a ver si pudiéramos expresar. Buenos días todavía, estamos nuevamente con ustedes para seguir con nuestras exposiciones, con nuestra lucha al interior del partido en relación a problemas que existen. En relación a la actitud del Comisionado Político Nacional, señor Martín Palacios Alfonso. 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 En lo que se refiere a la política que se está observando en la ley nacional por conducto del PT, nuestro dirigente nacional, existe un convenio de colaboración con el movimiento de unidad social con un gobierno del pueblo, que agrupa 150 agrupaciones, lo que vendrá a fortalecer la identidad y el objetivo de esta lucha por llevar adelante la candidatura de Andrés Manuel, ahora por el Partido del Trabajo, independientemente de otras instituciones políticas que lo lleguen a patrocinar, pero eso todavía está pendiente. también de antemano se va a agregar, lo más seguro, el movimiento ciudadano, antes Convergencia, y el movimiento de regeneración nacional Morena, que ya arrancaron para definir adquiranzas a diversas candidaturas. y retomando el asunto en términos de nuestro partido, se hicieron unos comentarios por el columnista de México, en fecha 30 de septiembre de 2011, en donde se asegura que un servidor estuvo con la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, en la ciudad de México, en donde se quedó establecido ya el nombramiento de la senadora Rosalinda López Hernández, para incorporarse a nuestro partido y dirigirlo aquí en el Estado de Trabajo. En lo personal yo reconozco todo lo relacionado con esas aseveraciones, este columnista, el nombre de Gabriel Fielts, yo no estuve ahí, yo a las horas que se dice que se llevó a cabo esa reunión, yo estuve en una sesión donde estamos analizando la ley de pesca, nuestra fracción presentó la iniciativa para la ley de pesca y agricultura aquí en el Estado de Trabajo, estuve en el centro administrativo del Congreso, con otros compañeros de otros partidos, inclusive también, si no me equivoco, estuve aquí mi diputado Andrés Ceballos, por lo tanto yo ignoro, ¿verdad? Si efectivamente ya la senadora forme parte del PT y lo venga a dirigir aquí, no sé de dónde haya obtenido mi nombre este señor, para asegurar que yo estuviera, de haber regresado, yo siento que no hay nada de mal, pero no estuve. Me daría mucho gusto reunirme con mi dirigente nacional, entonces eso será hasta ahora, que próximamente va a estar por aquí, por esta tierra. Gracias.